No Taponana ha perdido la cabeza en su obsesión porque el TotenJuan no pechofríe la Premier League en esta temporada. Ha decidido chetarse al máximo y meterse todos los puntos de portero. No Taponana ha descubierto una sustancia sospechosa llamada marihuana, digo, trembolo, digo, jarabe para la tos. Y tomando un poquito de jarabe para la tos nada ilegal, No Taponana ha completado todas sus características de portero. ¡Llegando a un global de 96! ¡Cielos, qué macizo! Pero todavía tiene 32 puntos de habilidad más disponibles. Y vamos a metérselos todos. Señoras y señores, No Taponana acaba de llegar a 98 de media. ¡Ay, jue madre, No Taponana está roto! Ese es el verdadero trencito. Y gracias a la jarabe de tos No Taponera se ha vuelto en el portero más chetado de este FC. ¿Podrá eso ser suficiente para tomar el primer lugar de la Premier League? Ahora que hoy jugamos un partido contra los líderes, el Manchester City. Ah, veremos qué sucede. ¿Y qué mejor forma de empezar probando los 98 de media de No Taponana que con la divina comedia? Vamos a ver contra el Brighton, ¿qué tal? Cierre joven. ¡Qué buen! ¡Pero bueno! ¡98 de media y el primer tiro no la meten! ¡No! ¡Ahí vamos, carajo! ¡Ahí está tu 98 de media, babosos! ¡Bien! Se acabó el partido. ¿Y entonces? ¡2-1! ¡Bien! ¡Eso, Totten Juan! ¡Sí! ¡Sí! Probablemente estamos teniendo una de las definiciones de Premier League más brutales. Últimas nueve jornadas de liga y la diferencia es muy, muy poca. Jugamos contra el Manchester que está a tres puntos de nosotros contra el Manchester United y después sigue el Manchester City. ¡Uf! ¡La primera! ¡La primera, muchachos! ¡Ay, mi madre! ¡Ya empezó el partido! Sí o sí hay que ganar los dos partidos que siguen. O sea... ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué ca... Así ataja un portero de 98 de media en el FC 24. Juegazo, ¿eh? Juegazo, mira. Como decía, sí o sí hay que ganar estos dos partidos. Si queremos pelear por la Premier League hay que ganar estos dos partidos. Si no ganamos alguno, se habrá acabado todo para nosotros. ¡Uy, qué bonita! ¡Vamos, muchachos! ¡Uno! ¡No, qué pedo un burro! ¡Son alérgicos al gol estos desgraciados! ¡En serio! ¡En serio! Yo soy un tremendo payaso con todas las cosas que hago para que este equipo gane la Premier League. ¡Mirá, la sacan de la línea! ¡Ahí, gol de rebote! ¡Me callo, me callo, me callo! ¡Adiós, Mufa! ¡La Mufasa PBD lo ha vuelto a hacer, muchachos! Gol de rebote. Ahí la sacan la línea. Pero bueno, le quedó ahí solito al Blahovich. ¿Qué cuántos goles lleva? 12 goles en 27 partidos. Así queremos ganar la Premier League. Un delantero que no ha metido ni un 0.5 de goles en los partidos jugados. Pero queremos ganar la Premier League. Soñar no cuesta nada. ¡Dale, Camavinga! ¡Qué bien! ¡Solo! ¡Peguelo! ¡No! ¡Golazo! ¡Y otro gol de corner, muchachos! A ver, no voy a cantar victoria. Porque yo creo que fue en el capítulo pasado. No. Que estábamos ganando 2 a 0 contra el Manchester United y nos dejamos empatar. O sea, no voy a cantar victoria. ¡Esto es el resultado más engañoso del fútbol! ¡Qué cagado, Nana! ¡Qué realista, la verdad! Señoras y señores, doblete de Blahovich. Todavía quedan 20 minutos. ¡A ver, hey! 98 de media y no la cojo. ¿En serio? ¿Solo Blahovich para el hat-trick? ¿Solo Blahovich para el hat-trick? ¡Qué bonita! ¡Hat-trick, Blahovich! ¡No, dale atrás! ¡Ah, qué tronco! Bueno, 88 minutos, muchachos. Prácticamente la última. Recupera perfecto la defensa. Ahí está. No tapo nana. Salimos con Blahovich. Espectacular salida, viejo. Muy seguro. No tapo nana saliendo con los pies. También le subí estadísticas de pases. Y funcionaron muy bien. Señores, el primer examen del Tottenham ha sido... Resuelto a la perfección. Sigue el City. Y el City empató con el Aston Villa. ¡Ay, qué rico! Siguen líderes, pero la diferencia es solo un punto. Bueno, sobra decir que este va a ser el partido más importante de la temporada. Todavía quedan ocho jornadas. Es solo un punto de diferencia. Pero aquí puede definirse yo creo que el campeón. Estamos de visita. El primer partido que jugamos contra ellos, salimos derrotados. En el primer partido. Me acuerdo, entramos en la banca. Y nos marcaron un gol al último minuto después de fallar mano a mano. Fue una tremenda cagada. Pero bueno, no tapo nana va a jugar contra Haaland. No tapo nana le tiene miedo a Haaland. Esa no es una teoría. Ya está confirmado que no tapo nana le tiene miedo a Haaland. Pero aquí le tocó jugar. Así que esperemos lo haga bien. Vamos a ver. Mira, la primera es que la salida, Dios mío. Tenemos a no tapo nana en el arco. A Xavi dando pases. Ahora aguantado la Hovich. Podía filtrar ahí. Falta, falta. Uy, qué tiro libre tan rico. Ahí. Agarrate Manchester City. Agarrate. Se viene Blachowicz. No lo tengo a Blachowicz en el manual de los tiros libres. Pero bueno. Vamos a ver, señoras y señores. El tiro libre de la Premier League será 28 minutos. Vamos, Blachowicz. Líber por uno, West Ham, uno. Buen resultado. Vamos a ver, muchachos. ¡Epa! Otra falta, muchachos. En la última. El primer tiempo tiro libre peligroso para el Totten One. A ver, Blachowicz con el... No, pero... Si no vas a centrar así, hijo de madre. Quítenle las pelotas paradas a ese Blachowicz. Agarrate. Está solo este pendejo. Re solo, pero bien. La adivinamos. Bien nota por Ana. Sale, compa. Vamos. Ahí está el pase de nuevo. No, perfecto. Ahí entra solito, papi. ¡Golazo! ¡Qué bien la hizo! Este es mi Totten, Juan. De repente el pechito se está calentando. ¡Camavinga! Por fin nos llegó el Camavinga del Real Madrid. No, el Camavinga de Rappi. Míralo ahí. Él no tapó a Ana por allá corriendo. ¡Qué golazo, papi! ¿Cómo rompieron esa defensa? ¡Y Camavinga! ¡Goleador! ¡No salió el muchacho! Damas y caballeros. Es de mi agrado informarles. No voy a... No, 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 no. Mejor no termino la frase porque me muffo. No voy a decir nada. Quedan 30 minutos. No me va a muffar. Le quitas lo divertido a la vida. A ver, agarrate Totten, Juan. Agarrate. Le va a pegar. Es que si le dejan tanto tiempo, viejo, viejo, le pega. Bien ahí, no tapo a Ana. 10 minutos finales. ¡Bien defensa! ¡Bien! 8 minutos, muchachos. ¡Sufran conmigo! ¡Sufran conmigo el desenlace de este partido arriba! Completamente solo yo. Que ataca el Totten, Juan. Quiere sentenciar al partido. Último minutos. Pero qué pendejo. Ni la soltó, ni la terminó. Cuatro minutos finales. La tensión es real. Señoras y señores, aprieten las nalgas. Que esto se puso feo. Viene el pelotazo. Agarrá la defensa. Último minuto. Último. Agarrá para el City. No tapo a Ana. Saqué eso. Papi Romés. Ese balón ahí. Reventamos. Muchachos. Gana el Totten, Juan. Se va a acabar el partido. Pite desgraciado. Somos líderes de la Premier League. Vencimos al Manchester City de visita. Qué partidazo se jugó el Totten, Juan. Este sí es un equipo que puede pelear la liga. Ojo. Arquito a cero. Noche redondita para nuestro muchacho. Sí, el jarabe para la tos. Funcionó muy bien. ¡Cacaroto! ¡Eso es rampa! Ya ves, no tapo a Ana. No había que tenerle tanto miedo a Haaland. Y me tiran a la banca. Qué bonito se ve el Totten, Juan. En lo más alto de la Premier League. Todavía quedan siete jornadas. Hay mucho todavía en juego. No hemos quedado campeones todavía. Pero dimos un paso muy importante. Venciendo a dos rivales directos. City y United. Muy bien. Por mientras estamos ya en los cuartos de final de la Champions Naranja. Estos son los equipos. ¡Vamos a jugar! Ahí donde perdimos ese balón. No te lo puedo creer donde perdimos ese balón. No cabe duda que es un estúpido. Bueno, en la Premier League, mira esto, esto calientico. Pero en la Europa League, ay, Dios mío, empieza a hacer frío. Perdimos un balón en salida muy pendejo. Evidentemente nos dejó muy mal parados. Mano a mano ahí contra Nota por Ana y no pudimos. Señores, hace frío en la Champions Naranja. ¡Qué frío! Que ahorita solo Sonaldo. Sonaldo, por favor, viejo. No, Son ya está para el retiro, en serio. Ahí le hubiera podido pegar. No. No, es bueno. Brutal ahí, pero el portero haciendo su trabajo. Uff. Uff. Señoras y señores. Yo creo que la eliminatoria se ha terminado. Se acabó todo, todo, todillo. El Totten One usó todo su Ki para ganar la Premier League. O bueno, para al menos ponerse líderes de la Premier League. Pero ese Ki no nos rindió para la Europa League. Qué patético eres. Obviamente salimos. Vamos a simular el resto a ver que no quede esto 3-0. No, quedamos 2-0. No pasa absolutamente nada más. Tenemos que ir a remontar en la vuelta. Bueno, 2-0 es remontable, pero igual está complicado. Ahora, si tú me dices Premier League o Europa League, Premier League toda la vida. Ahora dilo sin llorar, Sebas. Perdimos la Europa League. Premier League, God. A mí la Europa League no me interesa. Uy, sí, claro. Y hablando de pendejos, mira quién tenemos por aquí. El Newcastle otra vez. Hablando de pendejos. Newcastle. Perdimos el primer lugar. El City nos pasa a ganar su partido. Así que estamos en la obligación de vencer a nuestros ex. A ver cómo termina esto. Epa. Uh, uh, uh. Uh, pop, pop, pop. Y ahí, ¿eh? ¿Y eso? ¿Y eso? Vamos a revisión del bar, muchachos. El Newcastle robando. A ver, solo eres una. ¿Y? A mí me parece que lo atropella. A mí, mira, mira, lo clava, lo clava por detrás. Literal, o sea, lo clava por detrás. Le fastidia la pierna con la que iba a chutar y lo tumba. Para mí es penalti, claro. Nos acaban de robar, señores. Pero así es como gana este Newcastle cagao, claro. Robando. Buena. Atrás. Bien. Vamos. Buenísima, hombre. Por fin un tiro. A ver, sigue el Totem, Juan, muchachos. Qué bonita. Son solo. A este son. Papi aprende a finirome. La misma contra el Leipzig. Y otra vez la caga aquí contra el Newcastle. No sé por qué lo dejan jugar a Son. Yo siempre lo quiero tener a Son. Y nunca lo tengo. Qué buena. Nada, rebote. Solo. Qué buena. Pero no. Igual sigue. Bien, camavinga. Solo, Son. ¡Dios! ¡Saquen a este pendejo fusil en a Son! ¡Devuélvanlo a Corea! ¡Métalo a la milicia! ¡No sé! Pero ese tipo no puede seguir formando parte del Totem, Juan. Mira la que saca ahí. O sea, literal, por culpa de Son, no estamos ganando este partido. A mí Son le encanta. Míralo ahí, qué bien. Falta. Tremenda patada, viejo. Tiro libre muy bueno. A ver, muchachos. ¡Ay, qué golazo! ¡Ay, por fin! ¡Vamos! ¡Más! Ansufati, capitán del Totem, Juan. Y metió un gol de tiro libre. ¿Qué estamos viendo aquí? Ansufati, que es más malo que Adolfito en el 39. Y metió golazo de tiro libre ahí. Bueno, la barrera no saltó. Eso hay que también señalarlo. Señoras y señores, le estamos ganando a nuestros ex. Precio... No, no, no. Bien. ¡Ay, la regaló ahí! ¿Cómo va a rechazar al medio? ¡Hue madre! Duramos como cinco segundos, viejo. Mira, no defendió a nadie. Sabía que me lo iba a tirar allá. Literal, sabía que me lo iba a tirar allá. No sé por qué la animación fue tan mala. Pero bueno, señores. Caicedo. Nos empataron. Bueno, tres minutos, muchachos. No defiende a nadie. ¡Vamos! Acabamos de salvar el empate. Dios mío. Teníamos el partido hecho, viejo. ¡Hecho! Por eso todavía no hemos ganado la Premier League, muchachos. Me parece increíble que hayamos vencido al City y al Manchester United. Y hayamos cagado contra el Leipzig y contra el Newcastle. ¡Me das asco! Seguimos líderes. Por diferencia de goles, por supuesto. Pero todavía quedan seis jornadas, sí. Tenemos semifinales de F y K. Ojo, muchachos del Tottenham. No está nada de una final. Y esos son los últimos partidos de la Liga. ¡Ay, Dios mío! Cómo se está poniendo esta temporada, señores. Vamos a terminar aquí contra el Leipzig. Aquí voy a ser totalmente honesto con ustedes. Está difícil. O sea, es un 2-0. El 2-0 es muy remontable. Pero, no sé. Nos pechofriamos contra el Newcastle. Y nos pechofriamos aquí. Tengo al no taponar en un ritmo como raro. Me han metido goles como raros. ¡Opa! ¡Opa! ¡Ay! A nada del tercero, viejo. A nada del tercero. Igual había fuera de lugar. ¡Qué bonita! ¡Uy! Presiona, presiona, presiona. Le regaló el pase bien. Igual había fuera de lugar. Ay, si la tapa no taponara cuando es fuera de lugar. No te lo puedo creer. ¡Ay, mira! ¡No puede ser! ¡Qué pendejo! Bueno, esa es tuya. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, casi la cagamos! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Bueno, gente. Este partido es increíble. O sea, si tienes la oportunidad. Y se la regalas al portero. ¿Cómo quieres remontar el partido? Es un horror el Tottenham atacando en esta Europa League, muchachos. Presiona, presiona, presiona. ¡Cuidado! ¡Qué tapa! ¡Ay, el balón que sacó Lota por Ana! ¡Y otra vez! Nada, el único que quiere jugar este partido es el Lota por Ana. ¡Qué horror! A ver... ¡No, lo dejó! ¡Lo dejó! ¡Lo dejó! ¡Ya! Señores, no hay nada que hacer si estamos jugando solos. ¡Estamos eliminados de la Europa League! Yo me voy a... Así va a saltar. Ya no hay nada más que podamos hacer acá. 1-1 termina el partido. 1-3 el global. La Europa League no se nos dio. La Europa League no se nos dio. La intentamos ganar un par de oportunidades y en ambas salimos eliminados. Muy pobre rendimiento del Tottenham. Estábamos en casa, teníamos que remontar un resultado que la verdad era posible, un 2-0. Y no pudimos. No atacamos, creamos varias y nos las comimos todas. Esto ya no es divertido, es triste. Muy, muy decepcionante el Tottenham en Europa League. En el próximo capítulo se va a definir la temporada. A mí la Europa League en este punto me vale huevo. El Tottenham puede llegar a la final de la FA Cup y puede ganar la Premier League. Probablemente definamos ambas cosas en el próximo capítulo. Así que gente, nos veremos en el próximo. Puede que el próximo sea el final de temporada épico. Nos veremos en ese. ¡Me saludo mis babosos! Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!